Hello everyone! Muy buenas a todos los curiosillos y curiosillas del inglés que seguís por ahí, que os estoy viendo. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo del canal. Para los que venís por primera vez os cuento, soy Paloma y estoy aquí para ayudaros a aprender un poquito de inglés. Bueno, hoy vengo a contaros qué es esto que pone ahí de los stative verbs in English y cómo se utilizan. Si quieres saber lo que son y cómo utilizarlos, pues quédate por aquí que te lo cuento. Bueno, ¿qué es esto de los stative verbs? Bueno, pues seguro que aquellos que habéis alcanzado cierto nivel de inglés habéis escuchado alguna vez esto de los stative verbs. En español los llamamos verbos estáticos. Se contraponen a los verbos dinámicos o en inglés dynamic verbs. ¿Por qué? Porque no expresan acciones. No tienen que ver con acciones físicas, ¿no? Pues dar una patada, correr, andar, caminar, comer, beber... No son acciones. Son verbos de otra índole. Yo los he clasificado en estos cinco grupos que veis aquí. Me parece que es una clasificación bastante completa. Hay muchísimos stative verbs y vamos a poner algunos ejemplos de cada uno de estos grupos y después a explicar por qué es importante que le dediquemos un vídeo a estos verbos y por qué sólo se pueden utilizar con determinados tiempos verbales que vamos a ver también cuáles son. Bueno, imaginaos, si yo os digo que son verbos que no expresan acciones pero pueden expresar procesos mentales, ¿qué verbo se os viene a la cabeza? Procesos mentales me refiero a todo lo que tenga que ver con con conocimiento, opiniones... Entonces, uno de los verbos que podemos incluir aquí sería el verbo know. Pues esto, saber o conocer, es un stative verb. ¿Qué otro verbo podemos poner aquí? Understand, entender. es un proceso mental. ¿Bien? Verbos como por ejemplo recordar o olvidar son procesos mentales también. Pues los incluimos aquí, remember. Y lo opuesto, forget. Bien, ya tenemos ahí estos cuatro. ¿Qué más podríamos incluir aquí como parte de proceso mental, opinión, conocimiento? Pues verbos como por ejemplo believe, creer. Believe o darse cuenta de algo, que es un verbo que a menudo se confunde con un... es un false friend porque es realize, que no es realizar, es darse cuenta de algo, ¿vale? Nada que ver con realizar, que es carry out o to do, ¿vale? Bueno, pues estos son verbos que requieren un proceso mental. Agree también, estar de acuerdo. El opuesto, disagree, hay muchísimos. Vamos a poner sólo algunos ejemplos para que tampoco os aturuyéis. Lo importante es que entendáis ese concepto de verbo estático, que no expresa una acción, sino que en este caso, este primer grupo, esta primera clasificación, procesos mentales. Lo mismo ocurre con los verbos que se refieren a feelings, a sentimientos, a emotions. ¿Qué tipo de verbos podemos tener aquí? Pues puedo tener verbos como like, gustar, o love, es un sentimiento, ¿verdad? El amor es un sentimiento, ¿vale? No es una acción. Lo contrario, dislike, o hate, son emociones, ¿vale? Entraría dentro de lo que son, pues, verbos stative, stative verbs. El verbo esperar, de tener esperanza, hope, es un sentimiento, también estaría incluido en esta categoría de sentimientos y emociones. El verbo querer, cuando quieres algo, cuando deseas algo, want o wish, desear. Pues estos también son stative verbs, en este caso, los de la segunda categoría que he establecido yo, que son feelings and emotions. Me aparto un poquito, así podéis ir copiándolo si lo necesitáis. En un tercer grupo, también se consideran stative verbs los verbos que indican posesión. ¿Qué verbos son estos? Pues a mí el primero que se me viene a la cabeza es el verbo have. Pues lo ponemos aquí, have. El verbo tener, ¿verdad? Es un verbo de posesión, se considera un verbo estático, no hay una acción física como tal en el hecho de tener, de poseer. El verbo poseer, como acabo de indicar, poses. El verbo own, que es lo mismo que poseer, prácticamente es tener en propiedad, to own, belong, pertenecer. También es un stative verb, ¿vale? Pues todos estos también estarían incluidos dentro de los verbos estáticos. Verbos que se refieren a los senses, todo lo que sean verbos de percepción, perception, lo que tenga que ver con nuestros sentidos. Pues por ejemplo, oler, smell, o el verbo ver, see, o el verbo escuchar, hear, ¿vale? Son verbos de percepción que no tienen que ver con acciones. ¿Cuál más? El verbo degustar, por ejemplo, saborear, taste. Esto es un verbo de percepción que está también incluido dentro de los verbos estáticos. Y por último, he incluido una categoría que se llama existence, que son los verbos que hacen referencia, pues a lo que indica eso, a la existencia. Verbo por, vamos, antonomasia, el verbo to be, el verbo ser, ser o no ser, that is the question. Este verbo nos habla de existencia. El verbo parecer, seem, habla de la existencia. El verbo aparecer también, appear. También es un verbo que, en cierto modo, hace referencia a una existencia. Me aparto un chiquitín, por si queréis ir copiándolo. Bueno, pues esto sería a lo que nos referimos cuando hablamos de los verbos estáticos. Stative verbs in English. ¿Cómo se utilizan estos verbos? Pues quédate, que te lo cuento porque tienen sus restricciones, como todo en inglés, como siempre. Quédate, que te lo cuento. Bueno, curiosillos, pues ahora que ya sabemos cuáles son los Stated verbs, vamos a ver la manera correcta de utilizarlos, porque no los podemos utilizar en cualquier tiempo verbal. Veamos con qué tiempos verbales los puedo utilizar sin ningún tipo de problemas. Bueno, pues los puedo utilizar con tiempos simples. De hecho, lo más común es utilizarlos en presente simple. Vamos a poner ahora un ejemplo con cada uno de estos tiempos. Lo puedo utilizar con tiempos perfectos también, acciones que comenzaron en el pasado, que de alguna manera pues continúan en el presente o tienen alguna conexión con el presente. Y ¿lo puedo utilizar en tiempos continuos? No. En principio no los voy a utilizar nunca con tiempos continuos, Paloma. Entonces, ¿por qué me has puesto un warning aquí? Bueno, pues porque vamos a ver que hay alguna cosita con la que tenéis que tener cuidado, que ya sabéis que a mí me gusta indicároslo así. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos tiempos. Como os digo, en presente simple es el tiempo más común en el que utilizamos este tipo de verbos. Por ejemplo, lo más fácil. I like whatever. I like this restaurant. I like this restaurant. I don't like this restaurant. I love this restaurant. I hate this restaurant. I know this restaurant. ¿Vale? Conozco este restaurante. Con cualquier stative verb, el presente simple es siempre el tiempo verbal mucho más utilizado que cualquier otro. Pero también lo puedo utilizar en pasado simple, como os he puesto aquí. Entonces, yo puedo decir perfectamente. She understood the lesson. Ella entendió la lección. Y lo digo en pasado, pues porque la lección se impartió ayer y ella la entendió perfectamente. Me he torcido ahí un poquito. Estoy un poco... She understood the lesson. Bien. Lo puedo utilizar en pasado simple. Lo puedo utilizar también en futuro simple, con un will. I will believe you. El verbo believe, ya hemos visto que también es un stative verb. Pues con cualquier tiempo simple, los voy a poder utilizar sin ningún inconveniente. Con tiempos perfectos, pues exactamente igual. Lo puedo utilizar sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, puedo decir I've seen her this morning. La he visto esta mañana. El verbo sí es un verbo de percepción, con lo cual lo consideramos un stative verb. Y lo puedo utilizar en este tiempo verbal sin ningún tipo de pega. En pasado perfecto, pues lo mismo. Yo podría decir Él ya había probado antes el sushi. O sea, que lo puedo utilizar con un pasado perfecto y todo va sobre ruedas. Futuro perfecto, pues también. By next year, by next. Uy, que me cuedo. By next year, I will have known him for a decade. ¿Vale? El año que viene hará, pues diez años que le conozco, le habré conocido durante diez años. Bien, me aparto así un poquito. Por si queréis hacer un pantallazo o si queréis copiarlo, le dais a pausa y así no os molesto yo delante, que siempre estoy aquí delante como un pegote. Bueno, vamos a ver ahora por qué os he puesto aquí un warning. Quédate, que esto es muy importante. Por norma general, nunca voy a utilizar un stative verb en tiempos continuos. ¿Bien? Yo no voy a decir I am knowing the answer. Estoy sabiendo la respuesta. I am wanting a new car. Estoy queriendo un coche nuevo. En español tampoco utilizamos este tipo de expresiones en tiempos continuos. Pero entonces, ¿por qué este warning? Bueno, pues mucho cuidadito. ¿Por qué? Sí hay ocasiones en las que puedo utilizar estos verbos en un tiempo continuo. ¿Qué ocasiones son esas? Es necesario que entendamos muy, muy bien el contexto. Porque solamente lo voy a poder poner en tiempos continuos cuando cambian su significado. Ay madre, que la liamos. No os preocupéis, lo vais a ver enseguida. Por ejemplo, pensemos en el verbo think, el verbo pensar. El verbo think es un stative verb. Por norma general es un verbo de un proceso mental. Pensar. ¿Bien? Si lo utilizo como verbo stative, pues yo voy a decir I think it's a good idea. En este caso lo estoy utilizando como proceso mental. I think it's a good idea. Pero en otras ocasiones lo puedo utilizar como un dynamic verb. Y decir I'm thinking about going to Africa. En este caso no es el proceso mental de pensar o de creer en algo. Se trata de considerar. Estás considerando algo. Y en este caso sí lo voy a utilizar en presente continuo sin ningún tipo de restricción. Estoy considerando irme a África. Aquí no habría ningún problema. Por eso os digo que es muy importante que comprendamos el contexto para saber muy bien cuándo lo puedo utilizar en continuo y cuándo no. Por regla general no los utilizo en tiempos continuos. Pero aquí ya no está solo el think. Es think about. Es una consideración. ¿Vale? Otro ejemplo. Por ejemplo, con un verbo de posesión. Pues I have a car. Yo no digo estoy teniendo un coche. Digo tengo. I have a car. ¿Vale? Aquí es un stative verb. El verbo have se refiere a la posesión. A tengo un coche. Pero yo puedo decir perfectamente. Os hago así doble línea que ya no me entra más debajo. I'm having a shower. Aquí este verbo cambia de significado. Ya no significa poseer una ducha. Significa que te estás dando una ducha. En este caso el verbo have pasa a ser un dynamic verb. Y por tanto sí que lo puedo utilizar en un tiempo continuo. ¿Veis la diferencia? I have a car. Poseo un coche. I'm having a shower. Me estoy dando una ducha. Con lo cual entra algo en acción. Hay una acción. Bueno, pues de ahí que le hayamos puesto un warning. Porque la norma es que no se utilizan en tiempos continuos. Pero existe esta excepción en la que cuando cambian de significado y no expresan un tema que no sea acción, que no sea alguno de esos cinco grupos que hemos mencionado al principio, sí que los puedo utilizar en tiempo continuo. A estas alturas del vídeo espero que ya te hayas suscrito y que ya me hayas dejado un like si te he aclarado alguna cosita. Para los que ya los conocíais, pues hemos reforzado. Para los que no lo habíais oído nunca, pues os vais a la camita sabiendo una cosa nueva. Eso sí, os dejo una tarea. Me tenéis que dejar en comentarios algún stative verb que conozcáis que no hayamos mencionado al principio del vídeo y decirme en qué grupo lo incluiríais. Venga, ahí os dejo la tarea de hoy. Nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Chao.